Gracias a las gestiones de la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, el gobierno del estado de Guanajuato que encabeza Diego Sinuer Rodríguez Vallejo, construye un engran puente en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Irapuato hacia Abasoro. Esto es, amigas, amigos, a la altura del entronque a la comunidad, la soledad y comunidades aledañas. Con acciones como estas, nuestra presidenta municipal, Lorena Alfaro García, se preocupa y ocupa en brindar, primeramente, una mejor movilidad para las y los sirapuatenses y, desde luego, para todos los usuarios de la carretera federal 1110. Y segundo, brindarles seguridad a los habitantes de la soledad y comunidades aledañas. Gobierno Municipal 2021-2024, Irapuato, Guanajuato, en coordinación y conjugación con el gobierno del estado de Guanajuato. Lo mejor está por venir.